Ven a mí. Ven a mí. Nunca he compartido mi secreto con persona alguna. Ha sufrido estos episodios desde su infancia. Cuéntame lo que pueda desde el principio. Es como un sueño. Era nuestra boda. Y cuando nos dimos la vuelta, todos estaban muertos. El hedor de sus cuerpos era horrible. Delante de mí estaba la muerte. Pero nunca había sido tan feliz. Esta criatura es una fuerza más poderosa que el mal. Su deseo es consumir toda vida sobre la Tierra. Solo usted puede redimirlos. Él ya viene. Hay un demonio en este mundo y yo le he conocido. Nunca me has complacido como lo ha hecho él. ¡No! Estoy lista. ¡No! No! Gracias por ver el video.